Antivac de ProXL es un fungicida que evita los hongos, las bacterias y los virus. Es ideal para prevenir la formación de hongos en las flores. Para llevar a cabo un uso correcto es conveniente seguir estas indicaciones. A partir de la sexta semana de vida total de la planta, llena un rociador a presión con un litro de agua y añade 6 mililitros de Antivac. Agita bien la mezcla y rocía la planta por completo incluyendo las flores. Realiza esta acción en las horas de menor calor. Repite estas instrucciones tanto en la séptima como en la octava semana. Recuerda usar siempre guantes y protección respiratoria y lavarte bien las manos después de usar el producto. Antivac de ProXL está disponible en formato de 30 mililitros. Ortitec, líder en horticultura.